Sí, justamente está con todas las novedades del tenis, seguro con Mauricio Chasú, me han dicho por ahí, muy bien acompañada. Hace un rato la vi con una fotazo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para Mauricio. ¿Con una qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para Pauly también. ¿Cómo estás, Carola? Oscar, el saludo para ustedes y para todos los amigos de Central CMD. Efectivamente, hace referencia, Oscar del Portal, a una foto que me tomé hace un momento con Leo Maier, ¿no? Un argentino que está disputando el Lima Challenger y que a mediados de noviembre va a estar disputando la final de la Copa Davis junto a su selección ante Croacia en Croacia, ¿no? Pero antes de conocer un poco lo que conversamos con él, estamos con Mauricio Chasú, que está jugando el doble junto al austracio Linser y que ya están en las semifinales del torneo, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Sí, ahora estamos, bueno, contentos por un lado porque pasamos la ronda. Contra los que íbamos a jugar se tuvieron que retirar, la verdad no sé por qué motivo, pero bueno, ya estamos en semifinales. Hasta ahora, bueno, el primer partido también fue importante porque se vio una solidez y un buen complemento junto a tu pareja. Sí, teníamos un partido bastante duro, jugamos contra Molteni y Polini que eran la siembra 1 del torneo. Los dos están dentro de los 100 primeros del mundo, así que haberles ganado a ellos en primera ronda significa bastante para nosotros. Y un buen augurio también. Sí, creo que eso nos da un empuje para poder llegar a, tratar de llegar a la final y por qué no, llegarse al torneo. De hecho, de seguir avanzando, una de las duplas que también está avanzando muy sólida es la de Sergio Galdo, justo con Leo Mayer, el argentino. Sí, justo estaba hablando con Sergio que, bueno, si es que nos encontramos, nos encontraremos en la final, así que mucha suerte para él para poder encontrarnos ahí. Oscar, sí, efectivamente hay que recordar que Leo Mayer está en el puesto 129 del ranking ATP de singles y conversaba con Mauricio también un poco, que ya está en semifinales de este torneo en dobles y ya conocen a su rival, ¿verdad, Mauricio? Sí, jugamos contra Ariel Bear, el uruguayo que vino a jugar contra nosotros en la Copa Davis, hace dos Copas Davis. Y jugamos contra Lama, que es un chileno que juega bastante bien y, bueno, creo que ahora podemos cobrar esa revancha que tenemos de que nos ganaron el dobles y casi nos voltean esa Copa Davis acá. Así es, entonces, Mauricio, por favor, invitar a la gente para que venga a apoyarlos. Sí, la verdad, los invito a todos los amantes del tenis para que vengan a ver los partidos, en verdad hay un muy buen nivel, tenemos a cuatro jugadores que están entre los 100 primeros y en dobles también hay varios dentro de los 100 primeros, así que creo que pueden aprovechar para que vengan a ver un muy buen tenis. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, Carola, hay que decir que él está a punto de entrenar. Sí, dime, te escucho. Sí, tenía una preguntita así para Mauricio en base a lo que tú nos acabas de contar. Tú nos dices que lo has visto muy sólido, Mauricio, jugando el dobles. Y la pregunta para Mauricio, si se la puede transmitir, sería, ¿qué le parecería o cómo vería él, si vería con buenos ojos, que de repente, frente a Ecuador, él podría dejar de jugar singles para jugar dobles o jugar en ambos casos, singles y dobles? Ok, a ver, Mauricio, sí, te lo paso en limpio, te paso en limpio lo que me ha dicho Oscar del portal. Mirando justo lo que comentábamos, que hemos visto un juego muy sólido tuyo en estos momentos, de cara a lo que le toca a Perú en la Copa de Ibis contra Ecuador, ¿habría también alguna posibilidad que juegues el dobles, el dobles y el singles? Eso habría que preguntárselo a Raya. La de Raya, siempre me he sentido jugando bien dobles, siempre he tenido algo de facilidad, pero creo que nunca he estado tan bien preparado como para afrontar una Copa de Ibis los tres días. Bueno, todos saben que es muy distinto el jugar, pues el desgaste que uno tiene en la Copa de Ibis es mucho mayor para estar jugando un torneo normal, entonces el durar esos tres días es un poco complicado. Ahora, pero todo puede pasar, vamos a ver cómo quiere afrontar esta Ibis Pablo y bueno, obviamente si me llama para jugar el dobles voy a estar ahí. De todas maneras, ¿te gustaría jugar el dobles también? Sí, en verdad sí, la única vez que jugué el dobles en una Copa de Ibis fue contra, creo que fue Erlich y Ram, que está la pareja número dos del mundo contra, jugamos contra Israel, en Israel, y bueno, la verdad no tenía 17 años y no tuve mucha chance de hacer nada, pero sí me gustaría que me den otra chance para jugar el dobles. Bueno, Mauricio, ahora sí, muchísimas gracias, por favor. Sí, ya justo se va a poner a entrenar, mira, dime, Caro. Sí, acerca de Emilio Gómez, que también está participando de este torneo de Lima Challenger, acerca de si lo han podido ver, justamente que él es uno de los que está en la nómina ecuatoriana para la próxima edición de Copa de Ibis. Claro, claro. ¿Cómo lo han visto? Bueno, Carola me dice, es verdad, ¿no? Emilio Gómez, de Ecuador, está jugando también acá al Challenger, ¿lo has podido observar un poco? Bueno, la verdad no necesito observarlo, lo conozco desde que tengo, qué será, 16 años, 17 años, y sé cómo juega, viene por un muy buen momento, entonces, bueno, se tiene que jugar esa Copa de Ibis, hay, como todas, hay que jugarlas. Ahí está, ya más, no nos pudo decir, ya Mauricio Echazú, Carola, definitivamente lo conoce de chiquito, así que lo tiene súper bien estudiado Emilio Gómez. Está como la palma de su mano, también me gusta verlo, sí, Mauricio. No, sí, y ahora, bueno, se va a entrenar ya, acá al fondo, al otro lado de la cancha, está su compañero en dobles, ¿no? Linser, que nos cedió unos minutos y lo vemos sentado ahora esperando a Mauricio, que ya está por empezar a entrenar. Y nada, repetir, Carola, la invitación para que venga la gente acá al Terrazas de Miraflores, nos está jugando el Lima Challenger, que tiene muy buen nivel, la verdad que hay que venir a ver tenis del bueno. Gracias, Dani, un besito para ti, gracias por esa cobertura desde el Terrazas.